Nate enojado por su eliminación, mujer sentenciada mañana, jueves Yami eliminada y Anissa y Susana vuelven a pelear Todo esto y más, hola como estas yo soy Roger, bienvenidos en esta nochecita ya después de la eliminación sorpresa de los hombres Que bueno, vimos a un Briadam que eliminó a Nate, a un Nate que se sorprendió, que incluso mencionó que el mismo se sorprendió de esa eliminación Y vimos que no pudo con Briadam, o sea terminaron un 4 a 1, vimos un 4 a 1 a favor de Briadam, simplemente Nate no pudo El día de hoy agarraron de sorpresa a Nate y era uno de los favoritos de rojos que terminó siendo eliminado el día de hoy Ahora muchos están diciendo en redes sociales que vieron a un Nate enojado, que vieron a un Nate que no le gustó su eliminación Así de sencillo, él así como que hizo cara de que se sorprendió, de que simplemente era sorpresiva esa eliminación, o sea, no le gustó a Nate Pero bueno, nos despedimos tristemente de este participante, uno de los campeones, el otro campeón Ya tenemos a Vinado, ya tenemos a Nate eliminado y mañana es duelo de sentencia Duelo de sentencia de mujeres, yo tengo entendido que una de las mujeres mañana estará terminando sentenciada Entonces, mucho se menciona que Yamilet puede terminar sentenciada o una mujer azul, ya veremos Pero sabemos que la próxima eliminación que se viene es de una mujer, puede ser el jueves o el viernes Yamilet eliminada Porque acuérdense que estos dos días vamos a ver sentencia, a diferencia de lo de Nate en martes No, la otra eliminación si van a tener sentencia, algo súper extraño, algo injusto contra Nate Y como te digo, muchos están diciendo que vieron a un Nate enojado Tú dime lo que opinas, además de que mañana también estaremos viendo a Anissa y a Susana que vuelven a pelear Se están dando empujones, se están ahí diciendo, ahí en el momento del tiro Tú dime en los comentarios si crees que Anissa y Susana vuelven a pelear Pero sí, mañana me parece que sentencia, de acuerdo a las escenas pareciera que los rojos van arriba Entonces podríamos suponer que una azul acaba sentenciada, pero nada de esto está confirmado Ya veremos cómo se desarrolla esta información Tú dime lo que opinas de esta situación, estaré ahí en tus comentarios, tus opiniones Y bueno, con esto sí nos despedimos, deseándote una nochecita bonita, deliciosa Te quiero mucho, y ya sabes cómo fue eliminado Nate el día de hoy Tristemente, muy triste la verdad, tú dime lo que opinas Cuídate mucho, te quiero, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!